Shakira ha participado este día en otro programa estadounidense, y en la entrevista nos ha confirmado nuevas exclusivas muy esperadas. Ya que muchos están esperando novedades sobre su muy esperada gira, Shakira dijo esto al respecto. Estoy en ello, me obsesiono con cada detalle, desde cuando debe salir el cañón de confeti, hasta el color de las luces láser. Recuerdo que en mi primera gira mundial tuve la brillante idea de incluir una cobra gigante en el escenario, pero terminó siendo una costosa decisión. Y además también Shakira comentó lo siguiente sobre su nuevo álbum. El proceso de escritura no es completamente premeditado o intelectual, es una compulsión, una necesidad. Y luego trasciende a otros, es lo que me gusta de arte y la música, crea puentes entre las personas. Una vez que lanzas un álbum, deja de ser tuyo y se convierte en el soundtrack de la vida de otros. Y además Shakira participó en este programa probando diferentes tipos de picante. Y este mismo día también fue captada con su pequeño Sasha en Miami muy sonriente. ¿Y tú, cómo te ha parecido Shakira? Háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y dale like para recibir siempre las últimas novedades de Shakira. Salud.